Música ¿Qué? Yo no estoy lista para jugar este juego ¿Jucaracha miedosa? Ayuda, tengo mucho lag, voy a perder Estamos en el juego del calamar, espero les guste el video Seguro han visto la serie, en esta parte tenemos que encontrar el explorador Antes que el volcán haga erupción y extinga a los osos polares ¿De qué estás hablando? Cucarachita, solo corre y ten cuidado con la muñeca que dijiste de mi mami Adiós Chale, tengo miedo, mejor dejo que ellos corran a ver qué sucede Si no corres te van a disparar Nooooo Bueno ya juguemos ¿Quieres cambiar a Movistar? No y voy a ganar Como cuando el bus frena con fuerza Soy una cucaracha papa frita Uy, hay otra papita Uy, se come Ya casi empieza la siguiente partida, todos prepárense, todos están nerviosos Ya no puedo tomar Uy, tranquila, solo tienes que detenerte cuando la muñeca termine de cantar Stop Bruh ¿Dónde estoy? Cucarachoxi, mejor detente antes que termine de cantar ¿Y eso por qué? ¿Por eso? Bruh Uy, más vale que el premio sea bueno Oye, ya no quiero jugar esto, ¿acaso no vieron lo que le hicieron al tocino? Ay, por la... Oye, necesito ganar Dicen que el premio es mucho dinero Ahora sí vamos a ganar Mira, aquí está la otra papita Hola Oye, ¿por qué tan triste? Ya sé, hagamos team, team papas A mí nunca me escogen Run Papita, ¿dónde estás? Le voy a alucinar para que acerte salir con... Oigan, la voz de la muñeca me da mucho miedo Suena feo Voy a ganar A casa platita ¡Vamos al lobby! ¿Qué no escucharon? Solo tienen que detenerse antes que termine de cantar Las reglas son para los nooks Pobre hombre ¿Pero qué estás hablando? Si ella es una chica Veo la meta Ya nos falta poco para alcanzar la meta Estaremos a salvo Por poco llega la meta Cada vez falta menos No, pelón Final feliz Y yo nunca he ganado nada en mi vida Llegué Mamita espero, estés orgullosa Me falta casi nada ¡He ganado! Felicitaciones Me están empujando Vamos chicos Ya sabemos cómo se juega esto No sé Ahora sí vamos a ganar ¡Te gané! ¡Yo te gané! Estuvo cerca Chicos Ahora estamos en otro juego de calamardo Este es un poco más difícil Porque el piso es resbaloso Ah Y lo peor de todo Es que la muñeca es muy troll ¡Ay! ¡Me asusté! Comencemos También deben tener cuidado Que los empujen Malos No se muevan Dijeron que no se muevan Te lo juro Veo la luz Aún quedan muchos jugadores Mamita Yo ganaré por ti Ni modo Comenzamos otra partida Esta sí la voy a ganar Te lo prometo mamita Con el dinero me compraré No te ilusiones Acá nadie gana ¿En serio? Vamos chicos Podemos lograrlo No se rindan Vamos a lograrlo Ya les dije que no se muevan Yo estoy quietito Eso fue raro Ese tipo ni siquiera se movió No lo sé O quizá el juego está bujeado Troleo hermano Radical Troleo hermano Muñeca asquerosa Ya no caeré en tu trampa dos veces Wey Ya dejen de moverse Si ya están quietos Para que se mueven de nuevo Yo estoy super quieta Vamos por buen camino Esta partida se la dedico a mis gatitos A ganar patos Bueno Luego de mucho practicar Esta partida Si la ganamos Eso es trampa Ni modo A seguir Bueno Ahora estamos en un tercer juego de calamar Este es un poco diferente Porque aquí jugaremos otra cosa Ah Cierto También nos dan de comer En este juego hay que tener cuidado Uno de los pisos de vidrio es falso Hay que saltar en el correcto O si no Ya valieron Yo voy a mi destino ¿Qué? ¿Tú solo sígueme? O sea ya se sabe en el camino ¿Qué hackers? No importa Mientras siga a esa chica Creo que todo estará bien Facilito XD Bueno mejor salto yo La voz era del otaku Wey Ya casi llegamos a la mitad Mi mamita está orgullosa Te he fallado Oye El otaku está haciendo todo Ni modo Que lo sigamos Dice Final feliz Eso estuvo cerca Tuve fe Ahora ¿Cuál será? Yo no quiero ir mi loca Debes estar bromeando A mí no me digas Ahora sí voy Oye Si vas Te daré mi pizza Todavía está fresca ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Está bien Espero que te dé hambre Te toca Anda Bueno Me toca Cuando salga de aquí Me iré por un lado Voy a morir Necesito ayuda Entonces ¿Por dónde voy? Izquierda o derecha Ya que Por la izquierda Bueno Todos estamos vivos de nuevo Intentemos ganar esta vez Acaso Que acaso No tienen cuidado Típico Unos se sacrifican Y los demás van pasando Bueno Ahora ¿Quién va? Pa' que vean Que soy pro Que pensaban Que me iba a caer Le toca al rojo ¿Ah? Román con Maxi Vamos Nos está yendo bastante bien Solo salten con cuidado Cuidado es mi segundo nombre Tocino Anda tú Te toca No me asustes Además ¿Por qué tengo que ir yo? Está bien que sea guapo Pero no por eso voy a ir Si vas te doy robux Ah pues Así sí voy ¡Vaya! Güey Qué pena Ahora solo quedamos cuatro Y aún nos falta un montón El número más bajo Le toca ir Caja Anda tú Te voy a madrear eh güey Yo voy porque soy pro Chicos Síganme Cada vez huele más a éxito Ay Perdón Fui yo Tuca Te toca Anda Anda Confiamos en ti Troleo hermano Bueno Igual podemos ganar Solo tengan cuidado Es mi turno No creo que lleguemos a la meta Anda tú Ahora te toca No puedo terminar Espero que se caiga Chicos Deseenme suerte Esto lo hago por ustedes No Todo depende de mí Lo que no sabían es que yo me lo sé de memoria Solo tengo que saltar Te he fallado Bueno Hasta acá el video gente Quiero saber cuál fue su parte favorita La parte donde te reíste más Donde dijiste Ja 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 Esto me gusta demasiado Quiero saber esa parte Si te gustó el video No olvides dejar tu hermoso like Y suscribirte Nos vemos en el siguiente video Bye Bye